Vuelta y Vuelta Sigo aquí, te juro que no quisiera Llámalo poca fantasía Llámalo costumbre Pienso siempre en ella Dice que no me quiere más Y si quiere fotografía Yo no le creo, no es verdad Me colgará el teléfono Si la llamo un día Yo sin ti ¿Quién sabe qué vida llevaría? Yo sin ti Te haría todo para ir A buscar soluciones Donde no las hay A probar más emociones Decir por qué Yo sin ti Viviría en la soledad Yo sin ti Abría un gran vacío en la ciudad Parece fácil olvidar Pero no es así Tendré que arreglarmelas En fin Vacío las gavetas Pero mía Están llenas de sus cosas Está su licencia y su alcancía Y una foto mía Que se le olvidó Que se le olvidó Yo sin ti ¿Quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti En la mañana no despertaría De vez en cuando Un restaurante Buscando compañía Le diría algún extraño Sabes Ella es mía Parece fácil olvidar Pero no es así Si tocan a la puerta Deseo que seas tú Yo sin ti ¿Quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti Creando situaciones Que te acerquen más a mí Yo sin ti ¿Quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti Vueltas y vueltas Sigo aquí Te juro que no quisiera Yo sin ti ¿Quién sabe qué vida llevaría? ¿Quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti Viviré en la soledad Buscando mi felicidad ¿Quién sabe qué vida llevaría? 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 Si no te tuviera a ti Yo sin ti ¿Quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti Y dejaría de vivir ¡Gracias!